Música Bueno mire, se lo voy a resumir de una de las formas más sencillas, gráficas y directas Si la pasión de los toros existe en todo Costa Rica, Ciudad Cortés es uno de los ejemplos número uno Bueno, estuve la semana pasada en Paraíso de Buenos Aires, allá en Punta Arenas Y la asistencia, la afluencia, el apoyo fue muy similar al de hoy acá Mira, ya en contacto con la televisión, en realidad ya voy para 34 años Y gracias a Dios, la gente todavía me sigue aceptando y muy importante, me quieren Ese es un tema que se ha tocado mucho Yo lo que hice fue que yo no hago campeonatos con grupos de monta Pero yo tengo contrato con la colega Canal 6 hasta enero del 2025 Eso significa que tengo dos años más Entonces, dos, sí, casi tres Entonces, yo lo que estoy manejando ahora es una propuesta netamente profesional Llamada MPC Que significa Monta Profesional Total Estoy buscando un sesgo hacia la profesionalización Como se hace en Estados Unidos con la PBR Yo pretendo que aquí se llame MPC Se está dando un millón de colones al toro, un millón de colones al montador Pero sobre todo, estamos tratando de que aquel ganadero Que tiene un toro, que tiene un toro bueno Pero que el estilo y el modo, el formato que ha tenido la televisión nacional No les de oportunidad En el MPC lo tienen Igualmente montadores Que por buenos, los ganaderos ahora no le dan toros En el MPC tienen toros Y por último, quiero buscar hasta donde sea posible El nivel económico del montador A todas luces, la figura más débil Irónicamente, es la más fuerte Pero en la realidad es el más débil en lo económico Entonces, yo siempre pongo como ejemplo El 4 de enero del 2009 Cuando se jugaron el chirriche y el malacrianza en Zapote Por los toros se pagaron 3.100.000 por cada uno Y a los montadores 25.000 colones Entonces, eso, si alguien me demuestra que eso es justo Yo no vuelvo a hablar de toros Eso estoy buscando Estoy buscando un poquitito de conciencia humana De que se le reconozca al montador La parte económica Ojo, el montador tiene que poner también de su parte Porque tiene que ser muy profesional Tiene que buscar su patrocinador Tiene que andar su póliza Como si anda la cédula en la billetera Portarla como todo un profesional Y para que lleguemos a los Estados Unidos A un nivel similar Guardando las distancias económicas Tenemos que llegar a que el ganadero También tenga su patrocinador Y venga con el montador Y paguen la inscripción Pretendo, después de 12 eventos del MPT Llegar a una final Donde se le dé 5 millones A cada uno Montador y ganadero Recuerdo mucho a Alfinado Panadero Recuerdo a Lorenzo Recuerdo a Sandí Recuerdo a Los Céspedes A Mona Roja A Lechuza Recuerdo a Greivin Sandí A Diego Durán Ya más reciente Pero al recordadísimo Randy Se mantiene Leo Aparecen los Solís Y las figuras De la zona sur Siguen emergiendo En gran forma Yo pienso que lo que hay que ponerle Es orden Regla Para que esto sea Justo Atractivo Y profesional Como no Lo hice ahora En un recordatorio Fueron los primeros Que me trajeron a este lugar Junto a Tío Lalo Si este país Tiene pasión por los toros Ciudad Cortés Es un ejemplo Número uno De ello Cuando me llamen Como lo hice con Carla Ella me quería Sábado o domingo No podía Ya tenía compromisos Encontramos un huequito Y el huequito Fue hoy viernes 17 Y si tuviera que volver La próxima semana Lo haría encantado No El agradecido soy yo Yo quiero decirles a ustedes Que yo he aprendido En mis 35 años En la televisión Y la comunicación costarricense Que cada medio de comunicación No hablemos de inmenso Pequeño o grande Es importantísimo Porque cada persona Que te escucha Es una persona Que no le has podido Dar la mano Tal vez un abrazo Pero si penetraste En lo más íntimo Que tiene cada familia El hogar Y su mente Que no le has podido Que no le has podido